Nosotros fundamentalmente dialogamos con todos los sectores sociales y políticos, y en materia política, obviamente con nuestra coalición, pero también con aquellos sectores de la oposición que tienen convicciones democráticas e intachables. El gobierno salió de inmediato a celebrar este documento, una carta llamando a un acuerdo nacional firmada por 231 personeros de la ex concertación, incluyendo a varios ex ministros, que coincide con el llamado que había hecho el presidente Piñera a un acuerdo por la paz, la democracia y contra la violencia. Es fundamental el que podamos tener políticas que tengan que ver con la paz social idóneas en un sistema democrático. Dar pasos hacia un programa de reformas sociales de aquí a 2022, políticas que potencien la eficiencia de las policías y el fortalecimiento de la economía son los ejes de la propuesta contenida en la carta. Yo me alegro que se esté hoy día hablando de un acuerdo de paz social. Nosotros lo vamos a apoyar con toda la fuerza de nuestro corazón, porque creemos que la democracia se sustenta sobre la paz. Rechazo cualquier crítica a la posibilidad de conversar con nuestros adversarios políticos, con la gente que está en la otra vereda. La carta no fue firmada por los presidentes de los partidos opositores, donde hay distintas posturas. Mientras algunos han planteado la idea de un gran pacto social, otros toman distancia de un acuerdo que incluya la agenda de orden público. El gobierno no puede escudarse en la oposición para no hacer sospechas. El presidente Sebastián Piñera sigue enfocado en el logro de un acuerdo nacional. Durante este miércoles abordó el tema con el Poder Judicial y la Asociación Chilena de Municipalidades.